Bueno, esta visita consta de aprovechar esta instancia de capacitación y beneficios que nosotros tenemos con las escuelas de fútbol, en este caso con las escuelas de Rengo, los capos de Rengo. La idea es que ellos estén dos semanas compartiendo con las distintas categorías, aprendiendo de los entrenadores, conversación con jefe técnico, con directivos del club, y a través de eso ellos puedan generar en su escuela de fútbol distintas metodologías de trabajo para llevarlas y adecuarlas a su mundo infantil que tienen allá en Rengo. Esta oportunidad que nos dio Higgin fue una opción de aprendizaje, de conocer, de estar cerca de la metodología de entrenamiento que está ocupando Higgin, que según mi punto de vista no tiene nada que envidiar con otro equipo de Santiago, por ejemplo. Y como decía Iván, tener la oportunidad de esta metodología, adaptarla a nuestra escuela de fútbol. Creo que es muy importante porque al ser un equipo de la región, los niños, las personas se identifican con el club. Tenemos ese vínculo constante de traer jugadores a prueba, de ir al estadio a ver el primer equipo, y son experiencias únicas tanto para los profesores como para los niños. Ahora estamos en un proceso de vacaciones y en diciembre terminamos con una matrícula superior a 80 niños. El año pasado éramos tres profesores que componíamos el cuerpo técnico y este año se incorpora un preparador de arqueros también a nuestra escuela. Dejamos abierta la invitación, nosotros retornamos los entrenamientos el día sábado 5 de marzo, con nueva implementación, con nuevos profesores también. Así que invitar a la gente que se sume a este nuevo proyecto y los vamos a recibir de la mejor forma. Entrenamos todos los días sábados, desde las 9 hasta las 13 horas. Y actualmente estamos en negociación con un nuevo recinto que nos va a permitir trabajar de mejor forma.